Tocaron unas enchiladas de frijol ¡Hola! ¿Cómo están mis youtuberos hermosos? Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos nuevamente a este su canal, nuestro canal Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente Y pues, ¿qué les digo? Hoy es domingo, amigos, aquí estoy bañadita, recién bañada, miren, cambiada Aquí ando, solo que con mis sandales Pero aquí ando, miren, con esta lusita, un pantalón y todo, ¿verdad? Voy a hacer el desayuno ahorita Y pues, espero que ustedes estén bien Y pues, que no se muevan de ahí Porque este día apenas comienza Te voy a pegar vos Amigas, hoy se me antojaron unas enchiladas de frijol ¡Oh, sí! Son las favoritas del Fernando Y eso vamos a comer ahorita, unas enchiladas de frijolito Aquí tengo cebolla picada con limón y consomé Las tostadas y mi frijol Que lo hice acá Que ahorita voy a preparar esto Y le voy a poner queso y cilantro Siendo enchiladas De frijol Y esto es lo lloro ¡Oy, pap! ni tiene chile mentiroso mostrar que ya estás con tu coronó está ya estamos aquí desayunando falta la salsita que compraste viejo estamos ya listos para ver el fútbol que mejor ahorita colombia colombia amigos decidimos venirnos aquí a las albercas un ratito ya vieron los juegos hasta allá en el fondo ahorita llegamos acá son unas albercas que hay por acá cerca donde vivimos así que nos vamos a ir a refrescar un ratito vamos a refrescar el agua ok 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 ah ok ok bueno ok ¡Gracias! 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 Amigos, ya estamos aquí arriba listos para tirarnos del tobogán Mami, ¿por qué vas a ir? ¡Gracias! 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 yo solo oí tus gritos ¡oh my god! ¿a dónde? ¿otra vez? uy, no... ¡arapa! ¡Suscríbete! 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 ya vamos para la casa mía después de una gran divertida en el agua en serio que esto si te relaja un buen ahorita nos vamos a ir a arreglar a rayar y todo que vamos a ir a comer aquí ya nos dio hombrita pero la verdad vale la pena venir acá ustedes y se divierte uno y hay juegos y todo por un ratito que te vengas a divertir vale la pena y no cobran car creo que pagamos 10 dólares por todos así que está bueno venimos a comprar zapi mío la florecita vamos a ver si le dieron todo papas si amigos ya venimos aquí a comer nosotros ahorita les vamos a comprar a happy meal la florecita la florecita junto a tu happy meal mami porque a ella no le gusta el chipote ni a mí tampoco pero siempre me dan el gusto a mí ahora que se den el gusto a ella no me gusta el chipote a mí pero por mí fuera y agarro a comer camarones ya llegamos aquí al chipotle mande terenya aquí nunca hemos ido a comer ahí Ay, sí, está súper caliente 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 Mi vicio Lemonade Él que se cuida la dieta Ay, tenedores Ok Y napkins Aquí estamos ya ¿Ya estás comiendo? ¿Estás listo? Oh, Dios mío Sí, está súper caliente Sí, está súper caliente Hola, ¿compraste guacamole? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Boca? Hola, pochita Burrote que se Amigos Amigos Ya estamos Por acá En la casita Ya llegamos Me arden los ojos Yo digo que yo quiero cloro Las albercas Las albercas Las albercas Y Ya vamos a dar la comida del año Y el Steven Y el Steven ¿Dónde puede estar el Steven? Ay, apetito ¿Qué falta con eso? Me gusta, me gusta Me gusta También súper Con sus familias En su casa O a donde hayan ido Espero que se lo hayan pasado Este domingo Este fin de semana Y Recuérdense de que Lo que estamos en Dios Dios tiene que estar Sobre todas las cosas En nosotros En nuestro corazón En nuestra mente Y luego de eso Pues ya vendrá Vendrá A la vida Lo que ¿Verdad? Así que Los quiero mucho Les mando un besotote Y la vayas Y no olvides por favor Si eres nuevo en este canal Descríbete al debatito Dale like al videito Y compártelo en tus redes sociales Y si todavía no me sigues En mis redes sociales En Instagram Estoy como Denyschannel En Facebook Estoy en mi página De Denyschannel Y en Snapchat Estoy como Denysch Y en Snapchat Estoy como Denysch Y bueno amigos Los quiero mucho Los veo en el próximo vlog Muchas bendiciones Y portense bien Y si se portan mal Invitenos Invitenos Callen las uñas Honey What are you making today? No, no No, no This is my house Honey ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta?